Antes que nada, pedirle a la ciudad de Caleta Libia, todo y cada uno de sus habitantes, disculpas, la disculpa que corresponde al Estado por la situación que han pasado y todavía están pasando miles de familias, porque, bueno, ustedes saben y están escuchando acá lo que después técnicamente le va a explicar el presidente de Servicio Público, el jefe del distrito, que recién mañana, última hora, estimamos va a estar normalizada la totalidad del suministro en todos los barrios, con el apoyo, obviamente, de camiones en los lugares donde la red no llega, que ustedes saben es un tema pendiente también sobre el que tenemos que trabajar. Así que antes que nada, disculpas, y disculpas sinceras porque nosotros entendemos que hay una deuda histórica, no solo con Caleta, sino con el flanco norte de Santa Cruz, y por eso planteamos siempre la necesidad de consolidar el proyecto del acueducto en la Buenos Aires. Hoy tenemos este nuevo tramo de 46 kilómetros, que es una obra que ha hecho el Gobierno Nacional, quiero agradecerle también a la Presidenta, porque ha puesto, digamos, en la reparación de esta deuda histórica, como prioridad el sector donde el acueducto viejo se rompía en forma permanente. Y también agradecer a los vecinos autoconvocados que salieron de la asamblea, esa derruta que hubo hace unos meses atrás, cuando Caleta quedó sin agua también, por el apoyo crítico, crítico. Desde la crítica constructiva siempre se puede aportar, y eso es lo que nosotros necesitamos. La especulación política, cuando la gente no tiene agua, es bastardear la política en sí misma. Los reclamos son justos, el reclamo fue justo, la bronca es justa, y nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar para la normalización, y seguir con la emergencia hídrica, extender la emergencia hídrica unos meses más, vamos a ir evaluando eso a la resolución de la Cámara, en conjunto con cómo se va moviendo el acueducto, cómo vamos teniendo los niveles de caudal, y demás, ustedes vieron hoy, ahora estamos en un caudal de 600 metros cúbicos hora, la cisterna está recuperándose después de proveer la primera entrega. Si nosotros lográramos esto, a una sabienda del problema que existe de reserva en el Muster para Comodoro y Radatili, tenemos una visión distinta y con mayor previsibilidad a partir del nuevo tramo, de los 46 kilómetros nuevos. Seguir con el plan de contingencia también, el plan de contingencia funcionó con error y con acierto, pero funcionó. El esfuerzo, yo quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los muchachos de Defensa Civil, que han hecho los ciudadanos autoconvocados también, porque acá en Caleta se han dado casos de solidaridad, que la verdad a nosotros nos hacen poner muy bien. Gente de distintas ideologías, pibes de las escuelas que han solicitado colaborar con los muchachos nuestros durante todo el fin de semana, donde teníamos problemas, lo van a explicar después los responsables, hubo problemas técnicos, se decía se rompió el acueducto, nunca se rompió el acueducto. Pero de todas maneras, bueno, la especulación siempre está, hay gente que no entiende, que por sobre la necesidad hay que tener mayor certeza para decir las cosas, pero bueno, por sobre eso hay que decir que hubo actitudes muy nobles, gente que se juntó, que marcaba los lugares donde hay chicos discapacitados, donde viven personas muy humildes, con 8, 9, 10, 11 hijos, que bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir con la provisión de tanques, con la provisión de bombas, con la provisión de distintos elementos que hacen falta, con la contingencia, que esperemos no se vuelva a repetir de agua cero durante tanto tiempo, más allá de las obras que hay que insistir y profundizar sobre Cañadón Quinta y Meseta Espinoza, digamos, para viabilizar ingresos de agua también, por otro lado, que suman más de 300 metros cúbicos, que eso no deja de ser un dato menor, pero bueno, nosotros estamos acá para compartir experiencia con los compañeros de servicios públicos, a los que quiero agradecer también el trabajo que han hecho los muchachos, los laboratoristas, la gente que ha estado toda la noche también trabajando para ver cómo evolucionaba esta situación, al mismo directorio de la empresa, que están acá desde hace más de una semana, y quedándose todo el tiempo necesario, y pedir esto, que cuando se da contingencia de estas características, nosotros actuemos con la humildad de entender que la gente tiene razón, muchas veces la razón, aunque esté invocada con motivaciones políticas, eso hay que dejarlo para después, nosotros lo que hay que hacer acá, es trabajar para que esta situación de normalidad se sostenga en el tiempo, y podamos tener un verano tranquilo, y lograr también trabajar sobre obras complementarias, que es lo que vamos a hacer en el tiempo de la normalidad ahora, así que básicamente ese es el motivo de mi estadía en Caleta, y vamos ahora a visitar otras obras más de la empresa, incluida la extensión del agua para Zona de Chacra, que es una licitación nuestra que está avanzando, y que también hace falta porque es una deuda histórica con los vecinos de ese sector, y también otras obras más de Distrigadas y demás, que mañana podemos decirla, porque hoy la finalidad y el núcleo central de nuestra visita es esto, es poder interactuar con los trabajadores de la empresa, y quiero agradecer también, antes que me olvide, a la gente de CPC, que es la empresa que hizo la obra del acueducto, porque no escamotearon ninguna ayuda, han trabajado mucho también, porque bueno, ellos tienen que entregar la obra, y entregarla en las mejores condiciones, al ingeniero Tamburo, que ha estado también acá un tiempo, es importante que las autoridades nacionales estén, no solamente cuando hay que cortar una cinta e inaugurar, sino cuando hay problemas, así que fue importante la visita de él y la gente de AISA, en fin, a todos los que en esta emergencia, pero fundamentalmente a la gente, que es la, bueno, nosotros hacemos todos los esfuerzos necesarios, a veces no nos alcanza, y tratamos de que la gente se sienta lo menos mal posible, pero la falta de agua, como necesidad básica, como una cuestión básica de la vida de cada uno de nosotros, muchas veces hay que decir que la gente tiene una actitud extraordinaria, así que solamente eso.